hola chicos bienvenidos a los diarios de gordon hoy estoy ya en mi bicicleta como se puede ver y estoy volviendo a casa de un pueblo que se llama galápagos como las tortugas y bueno iba por un camino y de repente se acabó la carretera entonces tuve que ir por el camino por el campo pues no me gusta ahora no me gusta mucho ir por esas sendas simplemente porque tengo problemas con mi bicicleta con tanta roca tantos baches y eso entonces prefiero estar en la carretera pero bueno no tuve opciones ese día entonces iba por ese camino y estaba un poco como mosqueado un poco cabreado porque a mi izquierda había una una carretera en condiciones perfectas si hay una carretera perfectamente bien pero no me deja entrar entonces yo tengo que bajar por esta mierda este camino qué pena qué pena pues allí empecé a cabrearme un poco y preguntarme por qué no yo no podía usar la carretera y a quién le pertenecía esa carretera bueno vamos aquí por qué no no se puede usar por qué 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 razón hay qué privado o qué pues después de subir esta cuesta me di cuenta de que si había una buena razón la carretera era privada y era era una carretera de la gente de la casa a la izquierda una casa rural una casa enorme y claro una casa de la casa de una persona bastante rica el señor de las tierras yo creo que en otra vida yo era comunista o algo pero bueno entonces allí empezó vale yo yo estaba no sé por qué pero obviamente por el frío porque hacía frío ese día por la cuesta arriba no sé pero me estaba cabreando vale y bueno lo que pasó fue que nada más subía la pero no sé por qué si es que no sé por qué es lo que fue que era nada del otro yo estoy haciendo el rock un hombre me dijo algo que me cabreó aún más y ahora vamos a ver lo que pasó Vale, chicos, acabo de hablar con unos ciclistas que tenían también bicicletas de montaña Y estaban allí todos con su traje y sus cascos, ¿vale? Y yo no me pongo ningún casco, ¿vale? Y lo hago a propósito porque, no sé si ya lo sabéis, pero soy rebelde Soy un rebelde perdido Porque cuando yo era joven, cuando yo era niño, siempre iba en bicicleta Siempre, 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 mi hermano también, mis amigos, todos Y nunca nos poníamos cascos Ni una vez nos pusimos un casco ¿Por qué? Porque no existían Vale, en todos los años de mi vida Y que conste que he ido en bicicleta mucho Y también he tenido accidentes Pero nunca me he hecho daño en la cabeza Cuando me caí de la bicicleta Me hice daño en el codo La rodilla La cadera A veces el hombro Pero nunca la cabeza Y entonces, yo creo que tiene que ver Ponerte un casco Tiene que ver con esta como obsesión que tenemos ahora Con la seguridad y la sanidad, ¿vale? Y todo tiene que ver con las compañías de seguro Y ahora no podemos correr ningún riesgo Ninguno Pero coño Esa es la vida Que hay que experimentar Hay que disfrutar de la vida Y no andar con tanto miedo de todo Y el hombre me dijo Ponte un casco Dijo Ponte un casco Te puedes matar algún día ¿Vale? Te puedes matar algún día Y ese es el problema En mi opinión Que algún día Yo voy a morir, ¿eh? Yo voy a morir Hombre Yo no hago cosas súper peligrosas No hago cosas No me pongo en peligro a propósito Pero ir por el campo Ir por el campo sin casco ¿Qué peligro hay? ¿Qué chocar contra un arbusto? ¿Qué chocar contra un arco? O... o... no sé O... o... no sé ¿Qué peligro hay? Es que... parece... no sé Parece... anormal Esta preocupación que tenemos Con... con los accidentes Con todo Yo voy sin casco Estoy muy contento de ir sin casco Y... Si me pasa algo, ¿vale? Si yo tengo un accidente y me rompo la cabeza, pues es mi responsabilidad. ¿Vale? Es algo que he escogido. Pero, hombre, ya llevo 51 años en esta tierra yendo en bicicleta y todavía mi cabeza está intacta. Entonces, que me dejen en paz. Que se pongan un casco ellos, si les hace feliz. Pero yo no. Yo voy a mi bola, al aire libre. Porque soy un rebelde. Ya, se ha acabado. Y otra cosa. Aquí estamos en España. Dos veces la gente me ha dicho que me ponga el casco. ¿Vale? Y estamos en España. Y hay encierros. Y la gente corre con los toros. ¿Y sabe lo que se ponen de protección? Un pañuelo por el cuello. Un pañuelo. Solamente eso. Y un buen par de zapatillas de deporte. Vale. Nadie les dice, oye, ponte un casco. Nadie corre con un casco en los encierros. Nadie. Pero nadie dice nada. No, pero si vas en una bicicleta. ¡Uy! ¡Qué peligro! No, ponte un casco. ¡Joder! ¡Qué peligro! Pero correr con los toros. ¡Ay, qué valiente eres! Sí, ponte el pañuelo. Para protégete un poco. No te jode. Es que, contradicción, ¿no? Sobre contradicción. Bueno, ya me han cabreado. ¡Ya me han cabreado! ¡Gracias!